Hola gentes, la primera semana del Valorant Challengers del Sur nos dejó con grandes resultados y si hay algo que no cambió fue la supremacía de Crew Leviathan. Revisemos qué nos dejaron estos partidos. El primer día nos dejó con el debut de Sunset Club, la nueva organización que ascendió a la liga. Debía enfrentarse al titán del sur, Crew Esports. El primer mapa, Breeze, fue victoria para los de Klaus por 13 a 11, con un encuentro peleado en donde Sunset demostró estar a la altura, pero todo lo que vimos desapareció en el segundo mapa, en donde Crew anuló todas las chances de Sunset de llevarse el encuentro, venciendo 13 a 0. De esta forma, Crew se llevó el partido un 2 para 0. Para la segunda partida, Movistar Optics y 9z ofrecieron un auténtico show, en donde la serie se fue a 3 mapas. En Bind, Mox venció 13 a 7, en donde vimos a Tio resaltar de gran manera, pero en Ascent, 9z empató a la serie también con un 13 a 7 con un pule imparable. En Icebox, el último escenario de la serie, 9z lideraba el primer lado 9 a 3, pero del lado atacante, Movistar Optics se convirtió en una verdadera aplanadora, en donde logró asegurar 10 rondas consecutivas, lo que le dio la victoria con un comeback para el recuerdo. Así, Mox se llevó la serie por un 2 para 1. En el segundo día, tuvimos otro debut de las organizaciones recién ascendidas. Fue el turno de Pampas, quien debió enfrentar al otro titán, en este caso, el monstruo marítimo Leviatán. El primer mapa, Haven, tuvo idas y vueltas, pero la levianeta se lo aseguró con un 13 a 8. Mientras que en el segundo mapa, Ascent, fue victoria para los de Adverso por 13 a 3, asegurando así su primera serie por 2 a 0. Cerraron la jornada Songset en contra de Movistar Optics, un encuentro con muchas expectativas, debido al rendimiento de Songset en contra de Crew. Y vaya que estuvieron a la altura. El primer mapa fue Vine, en donde Songset triunfó en un encuentro muy peleado que terminó 16 a 14, en tiempo extra. Y Ascent no fue para menos, en donde Songset volvió a repetir victoria en tiempo extra, esta vez por 15 a 13. Gracias a Rochette, que consiguió bajas muy, pero muy claves. Estos serán los próximos enfrentamientos. El sábado 21 de mayo, Songset se medirá en contra de 9Z, mientras que Movistar Optics se enfrentará a Leviatán. El domingo 22, vuelve a jugar Songset, pero esta vez en contra de Pampas, y cierran la segunda jornada, 9Z en contra de Crewsports. Recuerda seguir nuestras redes sociales como balisports-la y nuestro sitio web baliantisports.com para estar al tanto de todas las novedades. Mi nombre es Malex y nos vemos en la próxima.